Alguien tiene que hacerlo, en el Día de los Fieles Difuntos, nosotros le presentamos el escalofriante trabajo de un embalsamador. Ellos cuentan que incluso algunos fines de semana llegan a embalsamar hasta 35 cuerpos. En pocas ocasiones somos conscientes de la fragilidad que existe entre la vida y la muerte. El trabajo de un embalsamador cuenta con la gran responsabilidad de brindar una despedida digna a los fallecidos en sus últimas horas en este mundo terrenal. Alrededor del año 3200 a.C. se originó en Egipto el proceso de embalsamamiento, un trabajo que hasta la fecha se continúa ejerciendo. En Guatemala únicamente 40 personas se dedican a esto. Octavio y Luis hoy nos comparten parte de las arduas jornadas. En las que conviven diariamente con la muerte. Mentalmente, no es físico el desgaste, sino que mentalmente. Hay que estar concentrados en lo que estamos haciendo y para ejercer un buen trabajo prácticamente. Lo primero fue que salimos de la universidad y lo que es la Mariano Galvez allá en Siquinalá. Me gradué, luego me gustó este arte, vine a sacar unas capacitaciones, algunos cursos bastante complicados. Porque el primero es para uno que es iniciante, es bastante difícil. Incluso fue en esta camilla el primer proceso que sacamos, que fue uno de medicina legal, traído de Inasif. Fue por proyectiles de arma de fuego. Y pues esa fue una experiencia bastante difícil, delicada, un poco traumante. Pero luego me fui especializando y así fui aprendiendo. Incluso son caras, son caras, bastantes costosas las capacitaciones. Porque vienen unos licenciados de Colombia a darnos lo que son las capacitaciones de tanatopraxia, tanatoestética, reconstrucción facial, para casos difíciles. La humedad de los órganos corre el riesgo de una rápida descomposición. Los cadáveres que provienen de Inasif y pasan por proceso de necropsia deben ser nuevamente manipulados para colocar los órganos en bolsas y aplicar químicos que los conserven. Después de esto se colocan algunas telas para evitar que los fluidos salgan durante el sepelio. Por otra parte, las personas que fallecen por enfermedad pasan por un proceso más sencillo. Tenemos un caso clínico que son todos los que salen de los hospitales, clínicas privadas, tanto como Hospital Ruzbel, Hospital San Juan de Dios, también del Hospital General. Entonces a estos son los clínicos, a estos no se les hace el mismo procedimiento. Estos solo llevan una incisión en esta parte de aquí y se les inyecta el químico. Ahora los que ya salen del Inasif, estos ya vienen abiertos, que traen su necropsia y la autopsia en esta parte de aquí. Entonces la diferencia es de que uno viene por investigaciones que ya son investigaciones preliminares del Ministerio Público y los otros que no llevan ningún procedimiento de esos. Realizan turnos de 48 y 72 horas los fines de semana. En estas largas jornadas, los expertos se embalsaman por lo menos 20 cuerpos, sobre todo los viernes y sábados cuando los accidentes de tránsito aumentan. Octavio, y algo muy importante, nos mencionaban que en un turno llegan a atender hasta 20 personas. ¿Ustedes qué hacen para poder aguantar esas largas jornadas, incluso cuando hablamos de la madrugada? Cuando hablamos de madrugada y prácticamente tratamos la manera de hacerlo un poco eficazmente y rápido, ¿verdad? A modo de tener un cierto espacio para poder descansar, estamos hablando de media hora, 15 minutos, para poder relajarnos. Cada proceso dura de una a dos horas, esto dependerá del tipo de muerte. Los expertos indican que enfermedades como sida, hepatitis y los impactos de balas expansivas suelen acelerar el proceso de descomposición, por lo que es necesario utilizar de varios químicos para conservar el cuerpo. Esta es una glicerina, esto es lo que es un anticoagulante, que lo que hace es cuando se inyecta al formol, tenemos lo que es el químico formol de hidro y también lo que son colorantes, colorantes rojo sangre. Esto va junto con esto, lo mezclamos y sacamos cada fórmula de estas. Estas son 16 onzas, para un proceso utilizamos 32 onzas. Que hay muchas personas que dicen que por ejemplo los cuerpos lloran y demás, pero todo esto tiene una explicación, ¿a qué se debe? Prácticamente no es de, siempre hay fluidos, entonces siempre van a tratar la manera de salir ya sea por los orificios de la nariz, ojos o ya sea por los oídos. Este trabajo hace menos doloroso el proceso de despedida para los familiares. Antes de presentar el cuerpo a la familia, colocan la vestimenta y realizan maquillaje o reconstrucción facial para quienes han fallecido en accidentes. Definitivamente este es un trabajo de admirar, poco conocido, que requiere de mucha valentía y entrega. Gracias. Gracias. Gracias.